Amiguitos, pues nos vamos de volón ping pong porque me da mucho gusto tener la presencia de tres traviesos. Un travieso y dos traviesas. Me da mucho gusto tener aquí en el estudio a Julio, Adela y Jocelyn de la Escuela de Música del profesor Alex Solvera. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa qué dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo olvido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejés caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío las fotos conmigo Te envío las fotos de mi puño Manta, yo te digo Manta, yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa, mucho cuidado Lo quiero todo de ti Tus labios, tu cariño, lo prohibido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Fuerte el aplauso, felicidades amiguitos en casita La presencia de tres amiguitos Dos traviesas y un amiguito Felicidades, quiero agradecer a nuestros amiguitos Julio, Adela y Jocelyn Oigan, muchas gracias Julio Gracias por tu presencia ¿Quién es Adela? Adela, ¿quién es? Adela, felicidades Gracias Oye, muy bonito que cantan Y Jocelyn, aquí está Jocelyn ¿Cómo estás Jocelyn? Bien, gracias Oye, qué padre, tocas las congas Gracias ¿Qué se necesita para tocar congas? Pues solo tener coordinación Y pues en sí coordinarte con los demás instrumentos Qué padre Y es difícil haber puesto acá, no sé si algo rápido Un ritmo así padrísimo Así Vean amiguitos Wow Por la esquina del viejo barrio Lo vi pasar Con el tumbao que tiene Oye, qué padre, amiguitos Felicidades Felicidades Jocelyn Bueno, ellos están en la escuela del profesor Alex Solvera Que aprenden música, muchos instrumentos, ¿verdad? Sí Felicidades ¿Cómo te sientes, Julio? Bien, gracias ¿Qué tal? ¿Qué se siente estar con un trío? Pues bien, bonito ¿Sí? Cada quien con su diferente actividad, ¿verdad? Sí ¿Y por qué te gusta a ti cantar? Siempre me ha gustado Siempre te ha gustado Y es algo que me llena O sea, disfruto hacerlo Es bonito, ¿verdad? Sí Felicidades Gracias Esta es una pequeña muestra, amiguitos Al ratito tendremos más Más aquí con nuestros amiguitos Julio, Adela y Jocelyn Gracias, muchas gracias Oye, les quiero hacer una pregunta ¿Por qué la vaca da leche? No tengo idea A ver, Jocelyn ¿Por qué la vaca da leche? Porque cuando nacen sus críos Es cuando produce la leche Bien Julio, ¿por qué la vaca da leche, Julio? No, no se la ¿Por qué será, amiguitos? Bueno, esta pregunta nos hizo nuestro amiguito Esteban Y bueno, pues Esteban ¿Por qué la leche da vaca? ¿Por qué la vaca da leche? Aquí, aquí está la respuesta ¡Adelante, cotorrete!